Hola, estimados amigos de YouTube, esta, la familia Marcelo, comparten la ruta. Ahora, agradecido infinitamente porque estás acá viendo este video y te voy a pedir que te quedes, por supuesto, hasta el final y que puedas disfrutar y que ojalá este video sea grato para ti también, a donde quiera que ustedes lo puedan estar viendo. Así que les mando un gran abrazo de bienvenida desde Chile, acá, el país más austral del mundo. Con mucho cariño para todos los amigos aquí en Chile, fuera del país, desde la A hasta la Z. Amigos, estuvimos un mes por ahí que no subimos ningún video, por una situación un poco compleja en realidad, personal, pero estamos bien, de salud. Y ahora estamos nuevamente acá, vamos a seguir subiendo material y agradecido por todos los que esperan, de verdad. Si hay algo que puedo decirles, mil gracias por todos aquellos que siempre están esperando un video, acá en la plataforma de este humilde servidor, pero que con mucho cariño hacemos este trabajo para todos ustedes. Vamos en este minuto en la región de la Araucanía, acá en Chile. Esto queda aproximadamente a unos 730 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago. Y lo digo y lo explico para los que no son de acá en Chile y puedan más o menos ubicarse geográficamente. Ya, en este video vas a ver varios segmentos, vas a ver también las termas de Malalcahueyo, un lugar muy hermoso de la región de la Araucanía. Vas a ver un salto, una caída de agua de unos 30 metros que está hacia la costa, también de la región de la Araucanía, el Salto Quino. Así sea, lo van a ver, espero que les guste, van a ver también algunas construcciones antiguas que están por ahí. La verdad que no tenemos presente si no hay historia y a mí me gusta mucho eso, la historia, lo antiguo, lo de antes, ¿ya? Así que espero que el total de este video pueda ser grato para ti y si nos dejas tu like, de verdad que te lo voy a agradecer muchísimo porque no sabes tú lo que nos ayuda a seguir creciendo. Y si no eres parte de este canal, de verdad, te quiero invitar a que lo hagas, que te suscribas, también presiones la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de los contenidos que estemos subiendo a esta plataforma. De verdad, bienvenido, muchas gracias a todos, un gran abrazo y espero que todo este video sea súper grato para ustedes. Gracias por ver el video. Acá en otro lugar de las Termas de Malalcahuello, compartiendo con ustedes, esta es la cafetería de este complejo recreativo termal absolutamente hermoso que vamos a ingresar en un rato más para compartirles precisamente desde adentro. Ahí están el complejo de las Termas de Malalcahuello. De verdad, absolutamente recomendable. Si tú acá en Chile estás viendo este video, espero que en alguna ocasión tengas también el tiempo de poder venir y poder disfrutar de esto que es absolutamente maravilloso. Maravilloso. No se puede describir de otra manera en un entorno cordillerano maravilloso. La verdad que no es barato estar acá, es decir, hacer uso de las dependencias de acá, de las Termas de Malalcahuello, pero que en algún momento de la vida puedas disfrutar de esto, de verdad que es maravilloso. Esperando que sea para ti grato este video. Para los que no saben, pueden llegar hasta la ciudad de Victoria y desde ahí toman la ruta internacional de Zapinochao y como en el kilómetro 75 te vas a encontrar con estas maravillas acá, que es absolutamente recomendable, verdad. Darse un tiempo y disfrutar de esto, de verdad que vale absolutamente la pena. El día lamentablemente está anulado, pero no por eso no deja de ser absolutamente hermoso. De verdad se los recomiendo. Miren. Lo que están viendo ustedes es una Araucaria pequeña, que obviamente hace alusión a esto, a la región de la Araucanía. Allá está el hotel al fondo, que yo estoy por supuesto en una posición baja, pero en este minuto está cerrado lamentablemente, pero de verdad absolutamente recomendable. Acá, en la cordillera de la región de la Araucanía. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que la imagen que hay acá es absolutamente hermosa. Es un poco más lento, trae menos agua, pero de verdad que es algo maravilloso. Vamos a ver cómo poder haber bajado para compartir con ustedes desde abajo, desde allá, pero la verdad que es inaccesible. Pero la imagen que uno tiene acá en vivo es absolutamente distinta a la que ustedes están percibiendo. El agua viene un poco amarilla y si ustedes se pueden dar cuenta, en esa parte de ahí se puede notar que el agua está un poquito amarilla. Pero obviamente ya cuando se disparse y cae abajo, absolutamente blanca. Desde ahí hasta arriba deben haber unos 22 metros aproximadamente. Y ahí va arriba abajo. Se ve algo absolutamente maravilloso. De hecho, se levanta una neblina que ustedes pueden ver. Y es precisamente producto de acá, de la cajada del agua. Absolutamente hermosa. Bueno, desde este fondo hermoso que ustedes están viendo allá, que es el Salto de Quino. Y con esta parte del video me comienzo a despedir de ustedes, esperando que sea para ustedes súper graso. Los hemos con mucho cariño. Y van a, como han visto en este video, varios lugares, desde la firma de Malacahueyo, el campo antes de llegar acá. Y con esta imagen del Salto de Quino, que son dos, como ustedes lo pueden ver, me comienzo a despedir. Les mando un abrazo a todos ustedes, aquí, desde el país más auténtico del mundo. Para todos, un cariño. Marcelo comparte la lucha. ¡Chao! ¡Miren! ¡Miren!